Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un vídeo para que te puedas montar tu propio Kanban, tu propio sistema, tu propio método, tu propia herramienta de gestión de tanto tareas como proyectos. Porque la herramienta que te voy a mostrar hoy, que es Focal Board en concreto, es una herramienta que te permite tanto gestionar un proyecto utilizando el método Kanban o utilizando la metodología Kanban, como utilizar simplemente una lista de tareas pues más o menos de la misma manera, aunque te va a permitir distintas visualizaciones para que lo puedas gestionar como tú consideres. Cualquier manera es adecuada, siempre y cuando gestiones tus herramientas. Esta herramienta, Focal Board, es una herramienta que lo cierto ha venido a sustituir otra herramienta anterior que creo que te conté en un vídeo, que se llamaba Kanboard. Kanboard es una herramienta implementada en PHP que te permite hacer muchas más cosas de las que permite inicialmente Focal Board, lo que pasa es que para mí tiene demasiadas herramientas que yo no estoy utilizando, por un lado, por otro lado es una aplicación bastante pesada y por otro la interfaz de usuario que tiene no es tan amigable como puede ser Focal Board. Por eso durante bastante tiempo he estado buscando una herramienta alternativa. Una herramienta alternativa que básicamente la he encontrado en Focal Board y esta herramienta es la que me está permitiendo preparar y gestionar todo lo que es la nueva temporada 2022-2023 de atareado.es. Si quieres colaborar, me refiero a si quieres aportar ideas, si te gustaría o tienes alguna sugerencia, alguna idea para esta nueva temporada 2022-2023 que empieza de aquí a un par de semanas, pues simplemente tienes que ir a atareado.es barra que y dejarme allí lo que tú quieras dejarme. Si quieres la idea, sugerencia, comentario, los vídeos, hacia dónde quieres que lo enfoque, si quieres que hable más de programación, si quieres que hable más de... Ahí lo tienes todo. Simplemente así de sencillo. Y bueno, como te decía, básicamente durante un tiempo he estado buscando una herramienta, una alternativa a Kanboard que fuera mucho más sencilla y la he encontrado precisamente en Focal Board. Focal Board es una herramienta de los mismos desarrolladores de Mattermost del que te hablaré en un vídeo posterior para mostrarte este servidor de... ¿Cómo se llama? Mensajería. Bueno, o de chat. Es ahí una cosa similar a Slack y que además te permite integrar fácilmente esta herramienta dentro de la otra. Con lo cual, pues bueno, tienes ahí para el mundo del desarrollo fantástico. Como te decía, Focal Board es una alternativa de código abierto tanto a XANA como a Trello como a Notion. Se trata de una opción que puede ser tanto una aplicación que puedes correr directamente en tu aplicación, en tu equipo, en tu ordenador, ya sea Linux, Windows o MacOS, o también lo puedes hacer integrada dentro del propio Mattermost o incluso como una herramienta individual que la puedes levantar en tu propio servidor, ya sea una Raspberry o incluso, vaya, yo la tengo levantada en un VPS. Es una herramienta que está enfocada tanto a desarrolladores y usuarios habituales. No tienen por qué ser desarrolladores. Si eres desarrollador, te dan aquí la posibilidad de colaborar también para mejorar esta herramienta. Para usuarios que solamente vayan a trabajar, uno, no es necesario que te instales la versión self-hosted, sino que te puedes instalar una versión de escritorio que estará disponible, como te digo, para Mac, Windows y Linux y luego, por otro lado, tienes la opción de instalarlo en versión self-hosted. Como decía anteriormente, se trata de una versión o de una aplicación que es completamente open source y que además te permite que te unas a su equipo para mejorarla. Bueno, dicho esto, una vez te he hecho la introducción, para que veas más o menos el aspecto, es este, ¿ves? Te permite introducir distintas opciones. Esto está muy bien y además te permite hacer muchísimas cosas de una manera relativamente sencilla y tal como lo estás viendo aquí. Te permite distintas visiones. En fin, está muy interesante. Vamos a echarle, primero vamos a instalarla, como te digo. Vamos a entrar al servidor. Ya estamos en el servidor. Git clone. Git clone self-hosted. Ya estamos en self-hosted. La voy a instalar utilizando KDI. Quiero decir, este proxy inverso. Cat readme. Docker network. Create proxy. Creamos el proxy. Docker compose a-d. Para... Bueno, primero está descargando. Este del proxy es algo que hago habitualmente y que puedes encontrar en los primeros vídeos de la serie. Para que tengas una idea. Y ahora, docker compose logs-f para comprobar que está funcionando todo perfectamente. Que lo está haciendo. Ahora nos vamos a ir a... Focal board. Y vamos a echarle una miradita. Que lo voy a hacer en vez de... Así que lo voy a hacer con less. Vale. Vale. Hemos dicho que es... Me queda justo ahí arriba. Cpsample.nv a.nv, bin.nv. Vale. Y aquí... Servidor Linux. Que es donde lo estoy levantando. Docker compose... Ah, perdón. Me queda otra cosa más. Que era mkdir-p data y files. Y ahora docker compose app-d. Perdón. Menos f docker compose. Yamel. Y menos f docker compose traffic. No, traffic no. Lo hemos levantado con caddy. Yamel. App-d. Ahora nos va a descargar la base de datos Postgres. Que es la que estoy utilizando. Recordarte que tienes otro vídeo. Que publiqué recientemente. En el que te hablaba sobre esta increíble base de datos. De la cual estoy tan enamorado. Porque es... La... Prácticamente la base de datos con la que... Me inicié. En el mundo del open source. Ahora se está descargando focal board. Ya la tenemos aquí descargada. Focal board. Y esto ya tiene que estar funcionando. Vamos a echarle una mirada. A focal board. Vamos aquí. Control-T. Focal board servidor linux.es. Vale. Vamos a verla. Create. Vale. No. Aquí me está dando un pequeño error. Vamos a docker compose. Down. Voy a pararla y voy a levantarla otra vez. V5. Vale. Vale. todavía no se ha arrancado un segundito que esto está a punto de caramelo no sé por qué en el primer arranque vale si te fijas si te fijas en el ritme aquí en el ritme lo que dice es que una vez lo tengas levantado lo que tienes que hacer es registrarte solamente puedes registrar un usuario a partir de ahí todos los usuarios que quieras añadir tienen que ser por invitación así que vamos a registrar mi usuario y la contraseña y nos registramos le dimos que sí y aquí ya tenemos para crear un nuevo una nueva plantilla utilizar una plantilla que es esta para discutir revisar más tarde o archivar vamos a ver añadir un panel personal task podemos crear nuevas plantillas a ver añadir un grupo hemos dicho que a ver el primer grupo va a ser todo añadimos otro grupo que será done no perdón no done no do in y el tercer grupo a ver si me deja to do doing y done y vamos a añadir sin estado vamos a hacerlo así esta ahora ya partimos de esta plantilla que acabo de crear vamos a utilizar esta plantilla directamente y aquí por ejemplo en esta que es una a ver vamos a hacer otra que es otra más que sea personal task que son tus tareas a ver diarias semanales y mensuales ahora puedes cambiar por ejemplo tienes una vista de tipo tablero de tipo kanban donde puedes ir pasando unas cosas de un lado a otro como puede ser habitual puedes ponerlo en vista de tipo lista ves y puedes pasarlo aquí ahora en esta de tipo agenda también tienes otros tipos de vista bueno en esta justo solamente tenemos esta vista que casualidad y en esta solamente tenemos esta porque no he creado una vista adicional pero puedes crearla en la de personal task si tienes dos vistas con lo cual puedes gestionar fácilmente y aquí puedes marcar de una manera rápida qué es lo que tienes que hacer aquí ahora ya podemos empezar a crear nuestras propias tareas y comprar comprar una moto ya está y esto sería pues por ejemplo esto podríamos definirlo como el backlog cuando la pasamos aquí será ya para hacer y luego conforme lo vayamos pasando pues va cambiando su estado aquí además le podemos añadir distintas propiedades incluso los tipos por ejemplo podemos hacer marca añadir otra propiedad que sea también de tipo texto que sea el modelo otra propiedad que sea por ejemplo la matrícula y puedes ir añadiendo fíjate todos los tipos de propiedad diferentes que tienes aquí hay algunas que son interesantes como puede ser todas estas debajo que son automáticas de gestión como es la hora de creación que se realiza directamente quién la ha creado en este caso la he creado yo cuándo se ha actualizado y quién ha realizado la última actualización claro como comprenderás todo esto es un poco rollo de hacerlo ¿qué es lo que sucede? pues lo que sucede es que esto lo puedes preparar en tus plantillas de tarjeta puedes preparar aquí una nueva tarjeta con todo esto entonces es mucho más sencillo de realizar las plantillas ¿ves? así que esta está para todos fantástico ya has visto lo sencillo que es luego tiene algunos detallitos interesantes como puede ser la posibilidad de importar de Trello Asana Notion Jira Todoist hasta de Todoist claro al final vas a gestionar esto como si fuera una lista de tareas bueno depende de lo que quieras a ver que me he perdido aquí exportar el archivo puedes cambiar el idioma yo actualmente lo tengo por defecto la apariencia en mi caso ahora mismo me está pareciendo oscuro porque tengo hecho así y luego los iconos los puedes establecer tú de forma o bien aleatoria o como tú consideres pero ya has visto lo sencillo que es tanto una cosa como la otra ahora pasar de un sistema a otro y ir trabajando con tu proyecto es realmente sencillote aquí además puedes seleccionar qué propiedades quieres que se vean puedes agrupar por diferentes opciones por ejemplo esto es todo lo que se va viendo ves tú puedes seleccionar qué quieres que sea también puedes hacer filtros puedes crear tus propios filtros donde tú puedes decidir por ejemplo en función del estatus que sea solamente que no esté vacío entonces todos estos de aquí evidentemente te desaparece ya ves es muy sencillo es muy simple pero a la vez es muy cómodo de trabajar y luego por último lo último que te quería enseñar era un poco el Docker Compose el Docker Compose es este simplemente tiene la parte de Focal Board donde está además la base de datos que la tengo en la propia en el propio directorio y la configuración que es muy sencillota no tiene todo esto es bastante sencillo y no tiene nada del otro mundo y luego la otra parte que tiene que es la parte del de Cady en este caso es tan sencillo como esto al final ves que todo es relativamente sencillo y en a ver en la configuración nada simplemente aquí es el puerto que tiene que ser el mismo puerto en todos los sitios y aquí ya no hay nada más interesante y que otra cosa nos quedaría por ver nada más sample.nv que ya lo hemos visto anteriormente pues nada esto es un poco la configuración ya has visto lo sencillo que es la aplicación lo fácil que es moverte de un sitio a otro y que es súper ligera así que nada ahí tienes otra herramienta nos queda solamente y únicamente instalar MatterMods para completar el círculo de todo esto espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y nos vemos Gracias.